Oferta de empleo del Ayuntamiento de Soneja. En breve, el Ayuntamiento de Soneja presentará una oferta de empleo en Spa y Labora de Segorbe para la provisión de dos plazas de apoyo al personal municipal de servicios múltiples durante los meses de julio a septiembre. Las personas desempleadas que quieran optar a su preselección por parte de Labora deberán asegurarse previamente que se encuentran registradas en 1, 2 o los 3 epígrafos siguientes, peón agrícola, peón forestal o peón de industria manufacturera.